Muy buenas, vamos con el pez. Cuidado con este pez, porque este pez es un poco más intenso, vamos a hacer un poco más gif, ¿vale? Entonces el calentamiento va a ser con todo este material. Acuérdate, paquete de cervezas, la botella 5 de 8, y los dos paquetes, regalo al fuego. En cada campanada, 30 segundos, haremos el cambio, ¿vale? En la segunda tanda, van a ser 3 series de 4 ejercicios diferentes, ¿vale? 3 series de 4 ejercicios de 30 segundos cada uno, la más larga. Y luego en forma de metábata, haremos el final, el bíceps, grites y hombro, base final, ¿vale? Bueno, venga, cógete ahora, para el primer ejercicio, apoyando rodillas en el suelo, vamos a llevar la extensión a la carga, ¿vale? Fíjate, codos extendidos y vamos hacia la cara. Venga, desde rodillas, pueden estar amplias, y vamos hacia la cara. Codos hacia arriba, ¿lo tienes? ¿Ves? Eso es. Espalda siempre recta, y lanzo la carga hacia la cara. Y cuando pasen los 30 segundos, haremos techo, ¿vale? El calentamiento. Daos cuenta que estamos con un poquito peso para trabajar la espalda. 4 kilos. Cambio, y ahora cojo los ramancos, ¿veis? En forma de U. Abro y cierro. Intenta que los codos estén a la altura de tus hombros, ¿vale? Abro y cierro. No hace falta más peso para el calentamiento. ¿Veis? Intentamos juntar los codos y abrimos a la altura de los hombros. Fíjate aquí, bíceps alterno. Trabajo de calentamiento de bíceps. Muy sencillo. Y nos iremos con extensiones de bíceps por detrás de la cabeza, ¿vale? ¿Ves el ritmo aquí? Puede ser un poco más lento si quieres. El ritmo lo vas a poner tú. Pero yo más o menos te voy a decir los ejercicios, y sobre todo, el ritmo que tienes que llevar para esta clase más hip, ¿vale? Pecho, hip, más funcional. Solamente utilizaremos muy poquito material hoy, sobre todo en la parte principal. Vale, fíjate ahora. Te quiero, pues, puedes hacer como uno o dos detrás de la cabeza. Tensión de bíceps. Con este plano para que lo veas. Busco la espalda, busco arriba. Volveremos de nuevo a espalda, ¿eh? Así que volvemos a coger el peso de cuatro. Y vamos a hacer en este caso un triple, triple de reno, mira. Desde aquí, ¿eh? Lo puedo abrir. Uno, dos, tres. Descanso un poquito y vuelvo a hacer triple. Uno, dos, tres. Y descanso un poco. Vuelvo a triple. Uno, dos, tres. Y vuelvo a descansar. Y triple. Uno, dos, tres. Arriba. Y repito. Uno, dos, tres. Y voy arriba. Vale. Vamos con pecho. Trabajo de pecho. Y voy al suelo con las roquillas. Apoyando en este caso sobre la toalla. Y muy lentamente, ¿eh? Más lento. Hago fondo con plato separado, ¿eh? Para que sea más trabajo de pecho. Y en la campana. Me voy al trabajo de hombros, ¿vale? Fíjate. Y en este caso. Poco los barbantos. Desde aquí, ¿eh? Voy arriba. ¡Hop! De la extensión de codos. Extiendo y arriba, ¿vale? Extiendo y arriba. No tienes. Tensión. Extiendes. Y arriba. Desde abajo. Extiendo. Y arriba. Muy bonita. Muy bien. Vamos con otro del píceps. Bajada. Fíjate. Desde aquí. Voy al suelo. Vamos arriba. Lanzo. Lanzo. Lanzo hacia atrás. ¿Quieres? Ritmo. Hay que ser muy rápido, ¿vale? Este mismo estaría bien. Vamos calentando, ¿vale? Vamos a tomar de hombros. Fíjate. Abajo. Ya vamos a terminar. Lanzando codos arriba. Juntas. Abajo. Los barbantos. Y lanzas al pie. Lanzo. ¡Uhú! ¿Estás bien? Bueno, atentos. Esto se acaba. Todos arriba. No hace falta que hagas mucho ritmo. Te recuerdo que estamos en el calentamiento, ¿ok? Vale. Descansa. Bueno, para un poquito para explicarte lo que viene ahora. Atención. Este tipo de trabajo va a ser más exigente y es que lo va a hacer más jito, ¿vale? Vamos a alternar el trabajo de espalda con el trabajo de pecho. Para el trabajo de espalda, en el primer trabajo de espalda, vamos a utilizar, en este caso, la toalla, en forma de tracción. Tirando hacia nosotros de ella, ¿vale? Igual nos va a pasar en la primera de pecho. Vamos a ir hacia un lado y hacia otro en el fondo, ¿ok? Te recuerdo que son tres series. Hay que completar cuatro ejercicios de 30 segundos en cada uno de ellos. Y vamos a tener solamente cinco segundos para pasar de uno a otro. Así que, estate atento a esos tres ejercicios, perdón, a esos cuatro ejercicios, dos de pecho y dos de espalda, de 30 segundos cada uno de ellos. Tres series, cinco segundos solamente para pasar de uno a otro, ¿ok? Oiga, empezamos con el primero, con el de espalda, tracción al pecho. Siguiendo. Y también sería, haga fuerza tiro, y relajo, ¿vale? ¿Tienes? Manos en línea 4, 3, 2, 1 Tiro fuerte y regreso a espacio Tracciono arriba, muevo el espacio Tracciono, muevo el espacio Fuerte ahí y relajo Fuerte ahí y relajo Fuerte Lo tienes, ves al volver, tienes que hacerlo suave Pero hay fracción, tienes que hacerlo fuerte Tirando hacia ti Descansa Primer ejercicio de pecho De pecho volado Siempre en el mismo lado Siempre en el mismo lado En el sentido del pecho Ahí estás No puedo girar aquí, eh Vale Otros 5 segundos Y nos vamos con el de espalda Segundo de espalda Cargada de rodillas ¿Veis? Ahora el máximo peso Venga, otros 30 segundos ahí, eh Y luego te queda El otro de pecho Por el otro lado ¿Tienes? Potente, eh Y aquí sí que nos interesa Que el mismo sea Lo más rápido posible, ¿vale? Vale Descansa Acuérdate que nos queda El pecho por el otro lado 5 segundos tenemos solo, eh Venga, va Y extiende Vuelves Y extiendes Vuelves Y extiende Me voy al otro lado ahora Al bajar Delante Y no todo lo contrario Vamos en la primera serie De esos 4 ejercicios Descansamos Y estaríamos En la primera serie Vamos con la segunda Vamos a repetir Los 4 ejercicios Como veis Es cañero, eh Venga un poquito más de descanso Y te recuerdo Lo importante aquí Es que tracciones fuerte Hacia aquí Y vuelvas suave, ¿vale? Tracciones fuerte Y vuelvas suave Para tirar bien Como veis No hace falta Demasiado implementos Para esta Simplemente una toalla Vamos allá Venga Tracciono Vuelvo suave Tracciono Vuelvo suave ¿Veis? En este caso El agarre de ese estrecho Lo ha hecho en la toalla Empuja Empuja, tira arriba Y vuelve Empuja Fuerte abajo Regreso espacio Nueve Ahí hago fuerza Aquí voy suave hacia delante ¡Bum! Eso es Fuerte Vale Rápido Los 5 Te voy Con La cargada ¡Bum! Venga 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 Rápido La cargada Arriba ¿Veis? Ahora he metido Los dos de patas seguidos Ahora meteremos Los dos de pecho También seguidos ¿Eh? Y en la última Volvemos a la primera serie ¿Eh? Vale Descanso Me voy al de pecho Abro Abro a la derecha Abro Vuelvo Abre Bajar Sube Abre Vuelve Abre Vuelve Abre Vuelve Abre Vuelve Venga Son 30 segundos ¿Eh? ¡Uh! Rápido A los lados 5 segundos ¡Vámonos! ¡Opa! Aquí el grupo de pecho Seguidos en trabajo de cerro ¿Eh? ¡Oh! Si ves que no puedes Te paras ¿Eh? ¡Opa! ¡Uh! ¿Cómo vas en casa? Vamos Que no se diga ¿Eh? 3 2 1 ¡Oh! ¡Mamia! Descansa Descansa Segunda serie Nos queda la última Te recuerdo Volvemos a la primera serie Una de espalda Una de pecho Y una de espalda Una de pecho Y ahí se acabaría Este drag ¿Vale? Luego diríamos Víceps y deshombros Forma de Tabata Pues hoy es tu HIIT Tracciona Vuelve suave ¿Vale? 1 2 1 Tracciona Vuelve suave Tracciona Vuelve suave Tracciona Vuelve suave Vamos Vamos a hacer ahí ¡Fuerte! Con estos dos Hacia dentro Hacia el costado Y vuelve ¡Oh! Y empujas Todo lo que puedas Cuanto más Tricionadas en el suelo Más exigente Tu espalda 5 segundos Y acordaros Bajo Y abro Subo Bajo y abro ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy suave! ¡Llega rápido! Apoyo rodillas Me vuelvo En el segundo de espalda En la cargada ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Llevas! ¿Bien? ¡Venga! 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 ¡Vuelve desde casa! ¡Vamos chicos y chicas! En peruca te puedes Y mucha gente Que nos vende fuera ¿Eh? Que no son sobios Cada vez tenemos Más adeptos ¡Vamos! ¡Vale! Última de pecho ¡Venga! ¡Y volvemos al otro lado! ¡Bien! ¡Won! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Se deslizre y abre y vuelve. Últimos cinco segundos. Bueno. ¿Qué te pareció? Terrible, ¿eh? Pues bueno, si quieres seguir con este entrenamiento de pez, nos queda todo el tema de brazos en forma de tabata. Pongo música, te recuerdo que la tabata era 20 de trabajo, 10 de descanso. Y así, ocho ejercicios vamos de unos a otros. Vamos ahí siempre intentando ir de los grandes a los pequeños, ¿vale? Pero te recuerdo, ocho ejercicios seguidos. Te pongo música y empezamos. Bueno, coges un poco la extensión de pez, esta cabeza. Ahora, ¿no? Y aquí el ritmo tiene que ser rapidito. Lo tienes. Vengas, el primer ejercicio de triples. Tres, 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 tres. Vale, descanso. Me voy al suelo. Y hago press, ¿vale? Tres de triples. Apoyo la cabeza. Vuelvo a hacerlo con una o con dos. Hago sin press. Tres, intento meter los codos no más pegados a mí, ¿eh? Que te desco más fuerte. Y quieres meter las dos cajas. Tres, dos, uno. Meteríamos las dos, ¿vale? Venga, descansa. Y nos vamos con patadas de triples a dos, ¿vale? Echo el peso adelante. Tres, dos, uno. Venga, vamos. Tres, dos, uno. Vale. Descansa. Y nos vamos con bices alterno, ¿vale? Y aquí también lo más rápido que puedas. Y ahora sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí puedes meter más velocidad, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Descansa. Y ahora, con la boca ya, nos vamos a hacer lo consecutivo, ¿vale? Ahí, hacia adentro, ¿vale? ¡Vámonos! Más rápido, más rápido. Venga, Juan, querías un HIIT. Pues ahí lo tienes. En forma de FEP. Tres, dos, dos, uno. Vale, vamos, un trabajo de hombros. Y en este, hombros bices, como nos queda uno más, fíjate, la llave ahí, y luego haremos dos de hombro, ¿vale? Preparados. ¡Vámonos! Un poco más rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Descansa. Una rodilla al suelo. La otra arriba. Puntamos los pesos por debajo de la rodilla. Y lanzamos los codos hacia el cielo, ¿vale? Pecho orgulloso. ¡Vámonos! 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 Mira que nos queda solamente este y otro más. Y ahí se acaba nuestro trabajo de PES. Un poco más HIIT. Vale, descansa. Fíjate, nos vamos a la última, que sería un McRae, ¿vale? Ahí. Y a la antigua, ¿vale? Uno va al hombro, el otro al frente. ¡Vámonos! Me pongo en otro plano para que lo veas. Muchísimo más rápido en esta edación, ¿eh? Chicos, descanso. Perfecto. Desde aquí. Nos vamos a los estiramientos, ¿ok? Espero que te haya gustado esta sesión un punto más HIIT. Te recuerdo que lo otro era más tranquilo, más pensando para gente que a lo mejor iniciaba. Este PES era un punto más intenso, pero también lo puedes transformar en algo más suave. Me haces lo más rápido y lo puedes hacer más lento. Pero ya sabéis que el método de este entrenamiento que hemos hecho hoy es para que sea un poco más intenso. Espero que te haya gustado. Y nos vamos ahora ya a estirar, ¿vale? Grande desde casa. Este PES va a empezar desde lunes con fuerza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a estirar! ¡Vamos a ir suave! Vamos a empezar, fíjate, haciendo un ejercicio llevando rodillas hacia adelante. ¿Ves? Dejando caer la cadera por delante. Es lo que yo ahí le llenaba y ahora echamos la cadera hacia adelante y llevamos el brazo hacia arriba. Vamos también un poquito como trabajamos la sazona, ¿eh? Porque vamos a buscar todos los ejercicios que hemos trabajado, tanto pecho como espalda y todo. Toma los brazos que hacen ese PES, el pecho, espalda y brazo. Baja el brazo abajo. Ya bien le dabao. Hacemos lo mismo. Ahora adelantas la otra rodilla, ¿vale? Dejas caer la cadera hacia adelante. Desde ahí, brazo arriba. Bueno, vamos a recuperar, fíjate. Vamos a llevar las manos adelante y enlobamos la espalda. Simplemente lo contrario. Bueno, ahora lanzamos los codos hacia atrás para liberar más el trabajo del pecho. Ya sabéis que hemos trabajado bien. Con estos realizamientos, ¿eh? Con esas cuatro series máster que hemos hecho ahí, grisimas, ¿eh? Abajo. Y arriba, ahora tiras de las muñecas hacia atrás. Lanzas el pecho hacia arriba, hacia el cielo. Buscando, buscando trabajar más el pecho al interior. En cuanto a la menor, pero aún... Fíjate ahora, me envuelvo arriba del todo para abrir un poquito más la parte de atrás de la espalda. Vamos con línea de hombros. Vamos a pasar un brazo por delante. Desde ahí. Nos ayudamos con el brazo. Para estender toda esa zona, ¿vale? Bueno, 25 minutos, pero el tenso de esta pieza, ¿eh? Vamos con el tríceps. Pues si fuera, vamos a rasgar la espalda. Todo este vínculo. Está por detrás de ese brazo. Vamos con el trabajo del píceps, también. Hacia el brazo y píceps. Vamos con el trabajo del píceps. Vamos con el otro lado, otro punto. ¿Vienes? Bueno, espero que haya estado este pecho a tu altura. En algunas demandas que teníamos de hacer un poco más exigente, más HIIT, pues ahí lo tenías, ¿eh? Dejas caer con el control lado. Si es que hay una vez hacia el otro lado. Proca, lleva el cubriendo más que un hombro. No te ha ayudaste el micro hacia otro hombro. Proca atrás. Ventona adelante. Chicos, grande, grande, grande ese pep. más hit, más intenso gracias desde casa seguimos en contacto con vosotros